Al menos cuatro personas murieron y otra fue herida este jueves durante un ataque con cuchillo dentro de la Jefatura de Policía de París, situada muy cerca de la Catedral de Notre Dame, donde posteriormente el agresor fue abatido, informaron fuentes policiales. El hombre irrumpió en las instalaciones de la Dirección de Inteligencia de la Prefectura de Policía de la capital y atacó a cinco agentes, de los cuales cuatro ya perdieron la vida, pero después el agresor fue abatido por un policía, según las fuentes citadas por el diario local Le Figaro. La estación de Metro Cité de la capital francesa, cercana a la central policial donde ha tenido lugar el ataque, fue cerrada por razones de seguridad. Según Le Parisi, el autor del ataque, de unos 45 años de edad, sería un empleado de la Dirección de Inteligencia de la Prefectura de Policía y el suceso se produjo tras un altercado.